¡Gol! ¡Gol de Honduras! ¡Y de los Estados Unidos! ¡Gol! ¡Vamos a verlo! ¿Las enseño? ¿Las enseño? no lo necesito no las enseño a la cámara estoy video si te doy el hombro solo como ponerlo por un poquito y lo cortalo otra vez si hacerlo así yo quiero una buena como esta necesitas dos shots si pero siempre hago una porque bueno iba a ser dos pero solo hice una de estas hago otro gol vamos a ver casi el gol casi el gol se loco el balón y es un saque de banda pero aquí viene la señora con las la señora de las armas grandes y tú sabes que son las armas grandes oh y ya va a echar el gol y el portero no lo mira venir es un gol de México y aquí hay otro cofre de los estados unidos y aquí es la parte donde da mucho miedo ok yo creo que alguien fue si alguien fue si aquí eso sí va a estar bueno no 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 ¡Suscríbete! ¡El nuevo estreno del cuanteleto infinito! ¡Y el martillo de Thor y los guantes de Thor y Star! Solo dale like y haremos el video del cuanteleto infinito. ¡Josie! ¡Espera! ¡Ay no! ¿Qué pasó? ¡Mira! ¿Y aquí? ¡Oh! ¡Para el público! ¡Para el público! ¡Espera! ¡No! 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 ¡Espera! ¿Enseña una? ¿Qué? ¿Y estás en el círculo? ¿Está aquí adentro? ¡Nada! ¡Nunca vuelvo a dormir aquí adentro! ¡Parece! ¡Mira qué está pasando! ¿El volcán va a hacer erupción? ¡Sí! ¡Porque! ¡Oh! ¡Imagínate! ¡Casi era acá! ¡Puff! ¡No creo que va a ser eso! ¿Dónde están todos los que los mataron ahorita? ¡Oh! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Hay que quede! ¡Oh! ¡En un video! ¡Una persona era! ¡Es como muy loca! ¡Así pidiendo like! ¡Ya escuché algo! ¿Escuchaste eso? ¿No fuiste tú? ¡No montame en esto! ¿Dónde están las cosas que quiero? ¿Aquí? ¿Cómo quiero que están aquí? ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Esto no! ¡Porque ya son muy chudidos! ¿Dónde voy? ¡Está en el círculo! ¡Al volcán! ¡Sería un gran honor para la gente! ¡Parece estar en el círculo! ¡Sí! ¡Pero la lava sí! ¿Qué rayos fue eso? ¿Dónde está? ¡Alguien fue como... ¡Y se fueron! ¡Ping! ¡Ping! ¡Pum! ¡Tengo cristales! ¿Hay personas? ¿Tienes? 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 ¿Alguien? ¿Hay gente de personas? ¿Tienes? ¡Cuidado que no tengo una bomba para hacerte bailar, Jander! ¿Tienes? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es que ustedes te dicen por favor denle un like a despegurados? ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!